Es un sistema para que todos los vecinos puedan colaborar, cuidarse y vivir con más seguridad. ¿En qué consiste? Instalamos en cada cuadra una sirena como esta. Esta sirena se activa desde nuestra aplicación que descargamos en el celular, presionando este botón activamos la sirena de la cuadra. Además, cada uno de los teléfonos de la cuadra recibe desde nuestra central un SMS. ¿Cómo funciona? Este botón nos permite desactivar la alarma. Con este nos comunicamos con el 911 y si presionamos este, activamos un grupo de WhatsApp que nos permite georreferenciar dónde está el problema e informar qué está sucediendo. Además, en cada cuadra instalamos carteles grandes y pequeños para que ustedes puedan pegar en sus ventanas o en el comercio de la zona, para que sepan que son un barrio organizado y trabajando todos juntos para vivir más tranquilos.